La limpieza profunda profesional que realizamos en cabina, la realizamos utilizando diferentes tipos de apartología y productos específicos para cada tipo de piel, con la intención de mantener una piel limpia, bien hidratada y bien equilibrada. Realizamos diferentes pasos, iniciamos con desmaquillado del rostro, exfoliación, luego aplicamos el vapor con ozono para masodidratar el poro y limpiamos las células muertas y los poros utilizando el pílder ultrasonico, la microhermoabrasión y la extracción manual. Posterior a esto hidratamos la piel con diferentes tipos de productos y corrientes de enfermedad de alta frecuencia o corrientes microhermánicas. De acuerdo si es una piel delicada, sensible, seca o aplicamos la mascarada para tomar manchas, aline, para oxigenar, nutrir e hidratar.